Por aquí pasó volando una caña amarilla Una caña amarilla, por aquí pasó volando en su piquito de agama Una cruzada de castilla, el niñando la deshojaba Con un poco de caña maravilla María Chuchera, chacabaña, audíñate el río, salí de hablar María Chuchera, se está bañando y el pechador por su casa Está pasando mi negacía María María Me cachó tu casa y te echó la bien Me cachó tu casa y te echó la bien Y te echó la casa de María Chuchera Estaba María Chuchera, chacaba en la barranca Y las moriendes de cien Y las moriendes de cien Me cachó tu casa y te echó la bien Y te echó la casa de María Chuchera Y las moriendes de cien Y las moriendes de cien Están pasando un milagresía ¡María, María! Ni te echo tu casa, ni te echo la maría Ni te echo tu casa, ni te echo la pena Ni te echo la casa de María Lluchena ¡María Lluchena se entraba a la mañana! A orillas del río, no me sentí tan mal ¡María Lluchena se está bañando! El cachador por su casa, pasando un milagresía Ni te echo tu casa, ni te echo la maría Ni te echo tu casa, ni te echo la pena Ni te echo la casa de María Lluchena ¡María Lluchena! ¡María Lluchena! ¡María Lluchena! Y así iniciamos Directamente desde la ciudad de Vallermoso, Tamaulipas Ahora mandamosos Bien contentos en esta semana jornales 2019 Directito desde Vallermoso, Tamaulipas El saludo y de diciembre Duque, duque en esta noche Duque Cero, bien contentos Bien contentos, está con todos ustedes Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir recibiendo toda nuestra música Compartito, te traigo un poquito colgando En el monitor de la batería Ok, continuamos con más música Esto por ahí, ahí lo da el hijo del Chin Chin El Zancudito Loco, algo que estamos promocionando Por ahí, en un video Agrega a nuestra página Fíjale ahí El Duque y su grupo Acero Es el Zancudito Loco, esperamos que te guste Dice, uno Y esto es Los más nuevecitos, compadre Ándale Mata Y esta es La Duque y la Oseña Ándale Cuando toda la gente ponga a ser muy abusada Te llegó el Zancudito y se pica la balada El hijo del niño que se dijo el Zincín Póngase a buscarlo porque ya has venido El Zancudito Loco, el Zancudito Loco Es que te pique el Zancudito Loco El Zancudito Loco, el Zancudito Loco Agua es que te pique el Zancudito Loco Para toda la gente ponga a ser muy abusada Ya llegó el Zancudito y se pica la balada Del hijo del Niles, el hijo de Zincín Póngase a buscarlo porque ya has venido Zancudito Loco, el Zancudito Loco Agua es que te pique el Zancudito Loco El Zancudito Loco, el Zancudito Loco Agua es que te pique el Zancudito Loco Perdona la gente, póngase muy abusada Calle con sacudo y hace pica de balada El hijo del niño, el hijo del chinchino Para que sean abusados, porque ya no se animó Te he mudito loco, te he mudito loco O sea que te pica, te he mudito loco Te he mudito loco, te he mudito loco O sea que te pica, te he mudito loco ¿Qué te explican? 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 de la cumbia norteña no sonríes como antes has cambiado de pensar tu morir en mi propia hora es el juego del amor y que adoré yo sin ti sin tener una ilusión sin sentir el calor de tus besos moriré y que adoré y que adoré sin querer estoy llorando tú me miras con fealdad sin hablar me está diciendo que lo nuestro terminó y me iré sin saber el motivo por el cual te han dejado ya de amar te cansaste ya de mí sin querer estoy llorando tú me miras con fealdad y nada me está diciendo que lo nuestro terminó y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar te cansaste ya de mí sin querer estoy llorando tú me miras con fealdad y nada me está diciendo que lo nuestro terminó y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar te cansaste ya de mí y nada hoy nos encarguemos del programa número de la producción un tema con el cerebro de Duque claro que sí seguimos seguimos avanzando seguimos rápidamente 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 con más con más de nuestra música directamente desde la ciudad de Vallehermoso Tamaulipas bien contentos en esta noche estar completamente contigo en estas grandes grandes y esta vamos a seguir avanzando vamos a seguir rápidamente rápidamente con más melodías y seguimos enviándoles saluditos para toda la gente toda la gente que ya nos acompaña la gente que va llegando sea bienvenida les tenemos la cordial indicación para que disfruten los antojitos mexicanos toda la la gran gama de platillos tradicionales mexicanos para que disfruten su paladar saluditos para todos ustedes seguimos vamos a seguir avanzando vamos a seguir enviándoles toda nuestra música ahí estamos esto que dice el ritmo de cumbia suéltala cumbare que se escuche y como dice y se va a bailar en esta noche mi mamá me va a pegar ramita de matrimba ramita de matrimba porque le fueron contado ramita de matrimba me voy para quebrar ramita de matrimba donde se está marca bañando ramita de matrimba cuando voy por mi coguma ramita de matrimba a bañarme a la quebrada ramita de matrimba no tengo culpa ninguna ramita de matrimba que se vaya más atrás ramita de matrimba cumbia con la rama de matrimba ramita de matrimba es que yo voy a jugar ramita de matrimba no tengo culpa ninguna ramita de matrimba ramita de matrimba que se vaya más atrás ramita de matrimba 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 Que la baño comienza Agarro tu pareja A que bailes mi cumbia Agarro tu pareja A que bailes mi cumbia Por la madrugada Me pongo sabroso Por la madrugada Pongo feliz Por la madrugada Me pongo sabroso Por la madrugada Me pongo feliz Por la madrugada Yo me pongo sabroso Por la madrugada Me pongo feliz Traigo a mi morena Pa' que bailes mi cumbia Traigo a mi morena Pa' que bailes mi cumbia Baimela siete tenes De la barra comienza De la barra comienza Agarra tu pareja Pa' que bailes mi cumbia Agarra tu pareja Pa' que bailes mi cumbia Por la madrugada Me pongo sabroso Por la madrugada Me pongo feliz Por la madrugada Me pongo sabroso Por la madrugada Yo me pongo feliz Por la madrugada me pongo cerrado Por la madrugada me pongo feliz Por la madrugada me pongo cerrado Por la madrugada me pongo feliz Por la madrugada me pongo feliz Por la madrugada me pongo feliz Esa regla es el maña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Por la madrugada me pongo feliz Por la madrugada me pongo feliz Por la madrugada me pongo feliz Con su follera colorada Por eso le digo mi grita, mi grita su pata Con su follera colorada Ay, como se enluye, ya está en su espirito Con su follera colorada Ay, como se enluye, ya está en su espirito Con su follera colorada Ojo al camino, el grito de un pago Con su follera colorada Con su follera colorada Con su follera colorada Con su follera colorada Música 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 Les enviamos Estos Les enviamos este guapanguito También otro de los grandes éxitos Que se grabó anteriormente Se lo dejamos Esto que dice Con la pata Con la pata De la culpa Suéltala, compadre Que se escuche bonito En todo, todo, patamoros En esta noche En estas grandes Grandes fiestas patronales 2019 Seguimos Enviándoles Es lo que dice Más o menos Así, compadre Que se escuche bonito A ver, compadre Y a ver si a pata Le gustan los guapangos, compadre Eso Que se escuche bonito Música Las muchachas en la disco bailan Con la pata En el valle En el valle Las tejitas todos Con la pata La raza de acero Goza Con la pata Trinque Con la pata La baila Con la pata La goza Con la pata La Andra de caballón Con la pata La Música Cuando vamos a Nuevo León Con la pata Con la pata Y las chicas como Aydan Brincan Con la pata La No sé Con la pata La Brincan Con la pata La Andra Con la pata La Con la pata Con la pata Con la pata Oye Oye Nomás Con la pata La Doce Lo sé Con la pata Peñan Toma la pata La Andra Con la pata La Baile Con la pata La Mirando Con la pata La Gozando Con la pata La Con la pata La Con la pata La Pela 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 Un saludote compañito César Para todas las razas Gracias por los aplausos Claro que sí, claro que sí Directamente desde la ciudad de Guayarimoso Y con esta vez para todos Gracias, gracias por sus aplausos Bien contentos, bien contentos De que nos hayan hecho esta aplicación De estar con todos ustedes Ojalá no ser la última vez que estamos aquí Con toda nuestra música Desde la ciudad de Guayarimoso, Tamaulipas Duque, duque Y a cero compa Con toda nuestra música Ahora por ahí el honor nuevo del disco más reciente Se llama Dame tu boya, viste, dice Sube, sube Te lo hago un besito Algo que también viene Algo musical Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Lo suyo Dime tu guayabita Dime la bien madura Si tu guayaba es verde No tienes la grosura Sube, sube, sube A la cubra del guayabo Y de todas las guayabas Me va a caer la más madura Sube, 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 sube A la cubra del guayabo Y de todas las guayabas Me va a caer la más madura Liegame y de todas las guayabas Y de todas las guayabas Amoriente Cuando hay tu guayabita, cuando hay la bien madura Si tu guayaba es verde, no tienes arroz ya Sube, 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 recorre el guayabo Y recorda la tu llave, que va a cargar más madura Sube, 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 recorre el guayabo Y recorda la tu llave, que va a cargar más madura Sube, 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 a las cubras del guayabo Y recorda la tu llave, que va a cargar más madura Sube, 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 a las cubras del guayabo Y de todas las guayabas, que va a cargar más madura Sube, 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 a las cubras del guayabo Y de todas las guayabas, que va a cargar más madura Bueno, de los temas, de los temas nuevos Ahí te los encargamos, cuando los puse por ahí en la radio Por ahí en la página de Facebook Por favor, nos apoye en nuestra música Gracias, gracias, gracias por su aplausos Algo que estamos haciendo con mucho cariño para todo, todo México, México entero Seguimos, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir rápidamente, rápidamente Con más formato de nuestra música, claro que sí En estas grandes fiestas de la semana del 2019 Claro que sí, de la iglesia, de nuestra iglesia Sancha Rubén Saluditos, saluditos para todos ustedes Claro que sí Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir enviándoles más y más Del Duque, compás Esto también es de los más nuevecitos, compás Se los presentamos, esto se llama Probadita, compás Una probadita de aquí Una probadita de aquí Una probadita de aquí ¡Susupadita! Hoy nomás En el 2019 ¡Hoy, te los encargo! ¡Sí, eh! ¡Eso! ¡Susupadita! Desde hace tiempo que sigo tus pasos Y que estoy deseando besar tu boquita Cuando te tengo con esa meneo Hablando y hablando, caldita así La primera vez en las pernas no juro Las chiquitas vienen acá también La voz de tiembla, las manos resumen ¿Cómo no hablarte de quién sí lo sé? Desde hace tiempo que yo estoy soñando Deseando que tú ya volvés a ver Regalas, regalas el orgullo Sabes que tienes lo que otra no tiene Yo aquí sigo soñando, soñando Alucinando que ya eres de mí Pero te entiendas o te es fantasía Como dan ganas poderte decir Pana probadita de tu boquichiquita mamá Pana no se asmaliza La probadita, dame la ya Pana probadita de tu boquichiquita mamá Pana no se asmaliza La probadita, dame la ya Pana no se asmaliza Hoy una vez De los cuatro ejercicios La probadita, compadre Y es el suque Desde hace tiempo que sigo soñando Deseando que tú ya volvés a ver Regalas, regalas el orgullo Sabes que tienes lo que otra no tiene Yo aquí sigo soñando, soñando Alucinando que ya eres de mí Pero mi vida solo es fantasía Como dan ganas poderte decir Pana no se asmaliza La probadita de tu boquichiquita mamá Pana no se asmaliza La probadita, dame la ya Hace una probadita de tu boquichiquita mamá Pana no se asmaliza La probadita, dame la ya Pana no se asmaliza La probadita, dame la ya Hace una probadita de tu boquichiquita mamá Pana no se asmaliza La probadita, dame la ya Una probadita de ti 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 Lo que yo quiero Una probadita de ti Una probadita de ti Chica bonita Una probadita de ti Se los da más nuevecitos Se los dejamos La probadita de ti Para los parejitos que parece que no va a bailar Ay, se les encargo De los más nuevecitos de este 2019 De los más nuevecitos del duque Claro que sí Seguimos, seguimos avanzando Seguimos seguiéndoles Mándoles la música Claro que sí Bien contentos, bien contentos De estar con toda la quita bonita de colectiva Saluditos para todos ustedes Claro que sí Saluditos en esta noche Vamos a seguir avanzando Vanalito, vale, compa Claro que sí Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir asignando a todos A todos los de la música, compa Claro que sí Saluditos, saluditos A los lanzadores En esta gran carmes Claro que sí De estas grandes, grandes fiestas Patronales 2019 Saluditos, saluditos Para toda la gente que está vendiendo Sus anujitos mexicanos Con toda confianza Por ahí No se pierda la oportunidad de probarlos Claro que sí Con Mariano Rico Y con Fede Claro que sí Seguimos Vamos a seguir avanzando, compa Vamos a ver que nos tiene preparado Mi compadito Y este se llama Los Cocos Son de la cumbia Los dueños de la cumbia norteña Duque y Oceo Mira cómo caen los cocos Al moverse las palmeras Mira cómo caen los cocos Al moverse las palmeras Aquí se te caen las traguas Cuando mueves tus caderas Aquí se te caen las traguas Cuando mueves tus caderas Cumbia Eres cubana, mi negra No soy cubana Eres carotea, mi negra No soy carotea Entonces que eres mi negra Soy mexicana Entonces que eres mi negra Soy mexicana Maby ¡Oye! ¡Oye, compadre! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, amores! ¡Oye! Mira cómo caen los cocos Al�vous les a las palmeras Mira cómo caen los cocos Antes de la estandera, antes y se te caen las náhuas Cuando mordes tus caderas, antes y se te caen las náhuas Cuando mordes tus caderas Eres cubana, mi nena, soy cubana Eres carocha, mi nena, no soy carocha Entonces que eres mi nena, soy mexicana Entonces que eres mi nena, soy mexicana Eres cubana, mi nena, no soy cubana Eres carocha, mi nena, no soy carocha Entonces que eres mi nena, soy mexicana Entonces que eres mi nena, soy mexicana Y me cubano a la cama Y luego En su pie A la del Özque Alé que siga la alegría en esta noche